¿Qué pasa ahora, champa? Mira, de chamar, de maravilla. ¡Aló! ¡Anda, mira la bebé! ¡Ay! ¿Qué bien es que una roca desciende en la cajita, pero... Mira, ¡ay! ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no sé, yo no sé. Arreglame mi bebé como te quise. Dale, pues, con mi bebé como te quise. Mi bebé como te quise. Mi bebé como te quise. ¡Oye!